Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Domínguez y vamos a repasar los 10 eventos más importantes o sucesos o noticias relacionadas con el mundo del fútbol venezolano en este año 2021. En número 10, la gente volvió al estadio luego de más de un año sin poder acudir a un espectáculo futbolístico. En ese mes de agosto de este año 2021, en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Catar, Venezuela recibió a Argentina en el Estadio Olímpico con presencia de público, donde se permitió el 40% de asistencia de la gente. En número 9, Jefferson Soteldo, se convirtió en el tercer venezolano en disputar una final de Copa Libertadores de América. Lo hizo en enero con su club, el Santos, ante Palmeiras. Terminó siendo campeón el Palmeiras. El número 8, Táchira, volvió a ser un equipo venezolano que golea en el escenario internacional. En Copa Libertadores, el equipo aurinegro se encaramó en ese momento en la punta de su grupo tras golear a Always Ready de Bolivia por 7 a 2. El número 7, en diciembre, Noel San Vicente no siguió siendo técnico del Caracas Fútbol Club, no renovó su contrato. A pesar de que él manifestó que estaba interesado en continuar, la decisión en Caracas gerencial es no seguir contando con el último técnico que le dio un título, el número 12, al Caracas Fútbol Club. Era técnico de este equipo desde el año 2017. El número 6, la Federación Internacional de Estadística del Fútbol, la famosa IFFHS, nombró a Jesús Valenzuela como el mejor árbitro del continente para el año 2021. Valenzuela, que dirigió en Copa Libertadores, dirigió la Copa América, dirigió también ese duelo entre Brasil y Argentina por eliminatorias sudamericanas, frustrado por demás, pero fue uno de los árbitros más importantes del continente y así que este importante organismo del fútbol internacional lo nombró como el mejor árbitro de América. El número 5, Jorge Jiménez, es nombrado nuevo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol en el mes de mayo tras episodios de disputas y de muchas reclamos y dudas relacionadas con la Federación Venezolana de Fútbol. Una junta interventora se conformó luego del fallecimiento de Jesús Berardinelli y con Jorge Jiménez, quien era presidente del Deportivo Lara, hay un cambio total en cuanto a la continuidad que venían siendo los anteriores procesos de la Federación Venezolana de Fútbol. El número 4, en agosto, a 13 días apenas de disputar un partido de eliminatorias sudamericanas, José Peseiro renunciaba a la Selección Nacional de Venezuela porque reclamaba el pago de la deuda salarial con él que abarcaba hasta un año con el portugués. Peseiro renunció y fue nombrado Leo González como técnico interino quien terminó dirigiendo por ocho partidos. Vamos con el top 3, con el podio, Rafael Dudamel, campeón del fútbol colombiano, el ex arquero venezolano, ex técnico de la Selección Nacional de Venezuela, se alzó con el título de campeón en Colombia y se une a César Farías y a Richard Páez como los tres técnicos venezolanos que han obtenido títulos en clubes en Sudamérica. Así que Rafael Dudamel también fue campeón como jugador y ahora como técnico del Deportivo Cali. El número 2, Táchira, campeón del fútbol venezolano. Desde el año 2015 no podía obtener el máximo galardón en el equipo aurinegro y lo logró por novena vez con Juan Domingo Tolizano como técnico, derrotando nada menos que a su gran rival, el Caracas Fútbol Club, empate enemigo en el Estadio Olímpico en una definición por penales. Y el número 1, el evento más importante en el fútbol venezolano en este año 2021, es justamente el nombramiento de José Pekerman el 30 de noviembre como técnico de la Selección Nacional de Venezuela tras el interinato de Leo González. Con mucha ilusión el público asumió justamente ese nombramiento y es Pekerman el nuevo seleccionador, sin duda la noticia más importante relacionada con el fútbol venezolano en este año 2021. Paz, mucha prosperidad y de verdad todo lo mejor para ustedes y para el fútbol venezolano en este año 2022. Les desea Carlos Domínguez para El Estímulo. ¡Chao!